...de planteamiento socialista. Bueno, Segundo Sand, ¿estás ya por ahí? ¿Qué tal? Sí, Carlos. ¿Qué tal, Carlos? Muy bien. ¿Cómo estás? Encantado. Déjame porque, como ella misma dijo en el debate del Madrid, ella dijo, quiero que me conozcan. Bueno, pues ya que ella dice que tiene déficit de conocimiento, vamos a ver uno de sus fragmentos, ¿vale? Le ha costado ya el apodo, el mote de la pistolera. Lo hizo en la Asamblea de Madrid y refiriéndose a diputados regionales, a diputados autonómicos del Partido Popular. Atención porque esta es Mónica García y ahora de Mónica García les vamos a contar cómo es su currículum. Atención. Haciendo un gesto que seguro que Pablo Iglesias es capaz de calificar también de muy pacifista, porque si lo hace uno de izquierdas, el gesto de la pistola, el gesto de la pistolera, a la Aschetti, la otra persona que están viendo, es el consejero de Hacienda, ahora de Hacienda y Economía, de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid, Fernández de la Aschetti. Vamos, persona, yo le conozco, yo que sé ya el número de años que hace que le conozco, o sea, sería incapaz, no de matar a un mosquito, sería incapaz ni de decirle a un mosquito, por favor quítese de aquí, y la otra le hace el gesto de la pistola. Pero bueno, segundo, vamos a entrar al currículum, ¿qué es lo que ha pasado con esta mujer? ¿De qué es de lo que alardeaba? ¿Y qué es lo que ella misma ha tenido que borrar corriendo porque se da cuenta de que se lo íbamos a pillar? Bueno, menos mal que estabas tú ahí y se lo has pillado tú. Segundo, ¿qué ha pasado con ella y su falso doctorado? Así es, Carlos. Ella presumía de doctorado por la Universidad Complutense, se supone que en Medicina, pero vamos, entre 2015 y 2021, hasta en cinco biografías de partido, tanto en Podemos como en Más Madrid, ella presumía de un doctorado que no tiene. Nosotros fuimos al TSEO, a la plataforma del Ministerio de Educación, a ver cuál era su tesis, porque teníamos muchas ganas de leerla, pero nos encontramos que no había nada. Entonces, nos pusimos en contacto con su equipo y nos dijeron que no, que ya no tenía ningún doctorado, que había hecho cursos de doctorado, pero que no había presentado ninguna tesis y, por tanto, no era doctora en Medicina como ella venía alardeando, incluso desde 2015, que fue cuando dio el salto a la política, era activista de la marea blanca y se metió en Podemos y a aquellas primarias que se presentó, pues ya se presentó con un currículo o un falseado. Vamos, traduzco bien, se ha hecho un Pedro Sánchez como la copa de un pino y, además de hacerse un Pedro Sánchez como la copa de un pino, con una tesis fake, una tesis doctoral fake, encima es la persona que se ha convertido en el ariete de la izquierda contra Isabel Díaz Ayuso, diciendo, díganos la verdad, la verdad del sistema sanitario, que bueno, la verdad el sistema sanitario es que Madrid está muchísimo mejor que la media en letalidad, muchísimo mejor que la media en todas las olas de la enfermedad, excepto en la que gestionó el mando único del Partido Socialista de Podemos, por cierto, con respaldo de Íñigo Rejón, que es el partido, o el líder que comanda el partido de Mónica García, y la misma persona que dice, dígame los datos, dígame los datos, tiene falseado hasta su currículum. ¿Qué ocurrió luego, segundo, que lo borró? Lo borró cuando se dio cuenta de que iba a ser cazada, claro. Exactamente, sí, vamos, justo cuando nosotros publicamos la información, el pasado miércoles, todavía había un rastro en una de las webs que había usado Más Madrid, porque a Más Madrid le hackearon la página el día 1 de abril y ahí pasó a utilizar otro dominio. Pues en la página que venía utilizando Más Madrid aparecía ella con el doctorado. ¿Qué hicieron ellos? Pues al ver que nosotros publicamos ya el miércoles la información, después de haber recogido toda su versión, porque ellos dijeron que ella no había revisado nunca ni había redactado esos currículums. Pues tras nuestra información fueron y ya quitaron ese enlace. Bastante revelador. Mónica García ha estado envuelta en otro escándalo, ¿verdad? En un escándalo en el que se dio de baja de una determinada dedicación, la suya, la hospitalaria, la médica, se pone a trabajar como política y resulta que aparece cobrando de las dos fuentes. Así fue, sí, sí, vamos, tuvo que, se fue cazada y tuvo que devolver hasta 13.000 euros que había estado cobrando estando de baja. Vamos, que se puede decir que es que ahora con lo del currículum es reincidente a la hora de engañar sobre, vamos, sobre su honestidad, digamos, que no tiene. Segundo, un abrazo muy fuerte y muchas gracias por darnos todos estos detalles. Gracias a ti, Carlos. Un abrazo. Pues si este es el aval.